¿Cómo están muchachones? El día de hoy estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes Y para todos aquellos que no me conozcan, como siempre Yo soy JM Montaño y soy un youtuber que crea videos sobre moda, estilo, cuidado personal Y todo lo que los hombres debemos de saber Y nuestra especialidad aquí en este canal son los perfumes Así que si tú eres amante de los perfumes o te estás adentrando a ese mundo de los perfumes Te invito a que te suscribas y no te pierdas ninguno Ninguno de mis videos Y no sé ustedes, muchachones, pero en ocasiones yo me pregunto A qué oler a ese famoso al cual tanto admiro, sigo Qué perfume usará, oler a bien, oler a mal Quiero yo a veces sentirme un tanto más cerca de algunos famosos De a las personas que yo admiro Y empiezo a investigar a qué huelen o cómo visten Y muchas veces, en ocasiones, intentamos parecernos mucho a ese actor A ese famoso que nosotros admiramos Y empezamos a adoptar ciertas modas o tendencias O la forma incluso de vestir de estos famosos O de peinar incluso Pero algo que a mí me encanta y me fascina muchísimo Como saben, son los perfumes Entonces a veces me entra la curiosidad De saber cuáles son los perfumes Que esos famosos que yo admiro y sigo Están utilizando Así que en esta ocasión Les traigo una lista de famosos Y también los perfumes que estos famosos utilizan Famosos de Hollywood Así que si tú quieres saber cuáles son los perfumes Que utilizan estos famosos Quédate conmigo El primero que tenemos en nuestra lista de famosos Es Ricky Martin Y el perfume que utiliza Ricky Martin Se llama Vision by Vision for Women Este es un perfume Con un aroma oriental floral Y como ustedes se dan cuenta En este nombre es Vision by Vision for Women Es un perfume para mujer Entonces es un dato curioso Que ahorita les voy a explicar El segundo famoso que tenemos en esta lista Es Luis Miguel El famosísimo también cantante Luis Miguel Y el también utiliza el mismo perfume Que Ricky Martin De Vision by Vision for Women Y les hablaba de este dato curioso De perfumes de mujeres Que lo están utilizando dos hombres Esto es porque en ocasiones Los perfumes Yo siempre he dicho Si te encanta un aroma No porque sea un perfume para mujer Quiere decir que sea un perfume Que no vas a utilizar En ocasiones si Las notas son muy florales O son muy hacia las mujeres Pero en ocasiones también Los perfumes para mujeres Tienen ciertas notas Que los hombres podemos estar utilizando Porque muchos perfumes de hombres También las mujeres los utilizan Porque se adaptan muy bien Al pH de las mujeres Y lo mismo sucede Con los perfumes de mujeres Para hombres Que lo utilizan los hombres El pH de algunas personas Se adapta perfectamente A el perfume Aunque sea de mujer Y lo hacen como su propia esencia Su propio perfume Que cambia en ocasiones Y ya no se percibe Tanto como un aroma Tan floral O tan femenino Sino que se adapta a la persona Al perfume Y aunque sea de mujer También los hombres Lo pueden utilizar Así que en ocasiones Quizás vayas a las perfumerías Y te guste un perfume Y sea para mujer Pero lo pruebas en tu piel Y te gusta como queda el perfume Lo puedes estar utilizando Aunque sea un perfume De mujer Simplemente con que te guste Y se adapte a ti perfectamente Lo puedes estar utilizando Y por eso Ricky Martin Y Luis Miguel Utilizan este perfume De Bijan by Bijan Como les dije Es un aroma oriental floral El tercer famoso En nuestra lista Es Brad Pitt Y él utiliza Un perfume De Lorenzo Este perfume Tiene un aroma De almizcle floral Amaderado Y las notas Que sobresalen Más de este perfume Son el almizcle La rosa Y el sándar Otro famoso También es Cristiano Ronaldo Este futbolista Admirado por muchísimos Y odiado por otros tantos Más Él como saben O si no saben Les platico Que tiene una línea De perfumes Él ya tiene su propio perfume De Cristiano Ronaldo Pero él No utiliza siempre Su propio perfume En ocasiones también Y uno de sus perfumes favoritos Es el Pee by Givenchy Entonces si ustedes Quieren oler igual A su futbolista favorito Vayan y compren ahorita mismo El perfume de Pee by Givenchy O también pueden comprar El perfume de Cristiano Ronaldo Otro famoso También Muy muy famoso Y que tiene muchísimas fans Alrededor del mundo Es Zac Efron Y él utiliza El perfume De The One By Dolce & Gabbana Y ustedes no tengo que decirles Más de este perfume Ustedes ya saben Que es uno de mis perfumes favoritos Y el perfume favorito De muchísimos Muchísimos hombres Tiene un aroma Como siempre les he dicho Muy sexy Muy sensual Que creo que va perfectamente A la personalidad Que está teniendo Zac Efron Como esa imagen seductora Como ese hombre Muy atractivo Para las mujeres Y que les encanta Imagínense Zac Efron Con este perfume Creo que es una Muy muy buena combinación Otro famoso Es Ryan Gosling El actor De mi película favorita The Notebook Y él utiliza El perfume De Dior Homme By Christine Dior Este perfume Tiene un aroma Amaderado floral Que creo que va perfectamente También con la personalidad De Ryan Gosling George Clooney El hombre Que nunca envejece Y que es amado Tanto por mujeres Jovencitas Como por mujeres Un tanto más grandes Es el hombre Que nunca envejece Se le reconoce así En Hollywood Y él utiliza Un perfume Llamado Mediterráneo By Cartuthia Este perfume Tiene un aroma Cítrico Amentolado Que al final Este perfume Termina con un aroma Cálido floral Will Smith Utiliza un perfume De Better One For Men Este perfume Tiene un aroma A cuero Y madera Y creo que va muy bien También este perfume De Better One For Men Para Will Smith Porque como tiene Ese aroma A cuero Y madera Nosotros vemos A Will Smith Como un hombre Muy seguro Incluso muchos De sus videos Que por ahí Se han viralizado Hablan como de Esa seguridad En uno mismo Y de seguir Tus sueños Y de seguir Tu misma personalidad Y seguir adelante Con tus metas Creo que va muy bien De la mano Con la personalidad De Will Smith Con el aroma Que tiene ese cuero Y a madera Johnny Depp Uno de mis actores Favoritos Johnny Depp Utiliza un perfume De Dior Own Cologne Y este perfume Yo ya lo he utilizado Personalmente Es uno de los aromas Que me encanta muchísimo Para la temporada De primavera Verano Porque tiene un aroma Cítrico Floral Y es un aroma Delicioso Como ya les he hablado De él Les he dicho Que este perfume Tiene un aroma Que te hace sentir limpio Te hace sentir fresco Pero que al mismo tiempo Como que te despierta Creo que me sorprende Que Johnny Depp Utilice este perfume Porque él me lo imaginaba Con otro tipo de aromas Pero sin duda alguna Es un muy buen perfume El que también está utilizando Johnny Depp Robert Downey Jr Nuestro famosísimo Iron Man Él utiliza un perfume De Jim Dermott Y este perfume Tiene una mezcla De notas terrestres Y cítricas Y creo que también Este si va muy bien Por esas notas terrestres Con esa combinación De cítrico Creo que va muy bien Y de la mano Con la personalidad De Robert Downey Jr Como lo podemos ver Y como la imagen Que tenemos de él En Iron Man Como alguien Puede potente Pero al mismo tiempo Irónico Creo que va muy bien Esta mezcla Entre lo terrestre Y lo cítrico Con su personalidad Y pues bueno muchachones Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Espero que les haya gustado Esta lista de famosos Y los perfumes Que ellos utilizan Así que ya saben Cuáles son los perfumes Que utilizan Quizás uno de tus actores O famosos favoritos Para que vayas En este momento Y te lo compres Y empiezas a oler Igual que ese famoso Que tanto tanto admiras Recuerda que si te gustó Este video Ya sabes que hacerlo Da like Así como también Suscribirte Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Porque recuerda Que estamos en los 25 días De navidad Donde yo les estoy subiendo Un video diario Por 25 días De aquí Hasta el 25 de diciembre También no olvides Seguirme a mi En todas mis redes sociales Pero ve ahorita mismo A seguirme en mi Snapchat Porque ahí les estoy compartiendo Mi día a día Los perfumes Que estoy utilizando Y pues próximamente Las compras Que estaré haciendo De regalos Y como saben Yo siempre voy a regalar perfumes Porque es lo que más me encanta Así que si quieren saber Cuáles son los perfumes Que voy a estar regalando Esta temporada de diciembre Vayan y síganme Porque voy a ir muy pronto De compras Y ustedes serán los primeros En enterarse Así que escaneen Mi Snapchat Recuerda que yo soy JM Montaño Nos vemos a la próxima Good luck